palabras de esperanza es el mensaje que hoy Dios tiene para nuestras vidas es el mensaje que Dios habló por medio del profeta Joel para el reino de Judá hoy familia estaremos hablando acerca de la respuesta que Dios tiene a las oraciones de parte de su pueblo oraciones como vimos la semana pasada donde tienen que manifestar un arrepentimiento sincero donde tiene que haber un dolor en sus corazones que es descrito como que su corazón tenía que ser desgarrado no solamente sus vestidos entonces hoy Dios nos va a hablar cómo es su respuesta cuando nosotros venimos arrepentidos sinceramente a él vamos a orar Dios nos ponemos en tus manos padre ponemos en tus manos también este tiempo señor bendícenos Dios con tu espíritu santo ayudándonos a estar gozosos señor porque hemos sido reconciliados con nuestro padre por medio de Jesucristo a estar alegres porque él es el que está con nosotros y en nosotros y nos ayuda en todas nuestras cosas señor en todas nuestras áreas así que padre oramos en el nombre de Jesús amén acompáñame a leer familia el versículo número 18 del capítulo número 2 y dice así y Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo versículo 19 responderá Jehová y dirá a su pueblo he aquí yo os envío pan mosto aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones 20 y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas Jehová solicito por su tierra en otras palabras Jehová amó a su tierra Jehová celó a su tierra Jehová tuvo compasión de su tierra y muestra una vez más su amor y su amor es manifestado a través de su perdón y estas son las palabras de esperanza familia fueron palabras de esperanza de parte de Joel o de parte de Dios a través de Joel para Judá porque ellos habían pecado y Dios ya les había dicho que venía un enemigo no solamente las langostas sino que venía otro enemigo que como nosotros ahora sabemos porque ya conocemos la historia que fue el reino de Asiria y más adelante Babilonia y mucho más adelante otros reinos hasta el día en que fueron llevados otra vez más o dispersados verdad cuando fue destruido una por última vez o por tercera ocasión el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y hasta la fecha siguen experimentando conflictos entonces Dios responderá familia como perdonándonos si tú has pecado si tú le has fallado a Dios si tú has caído clama a Dios y esta y la palabra de esperanza para tu vida es que él te perdonará dice que él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad esta es una palabra que debe de traer mucha alegría y mucha esperanza a nuestras vidas si estamos mal si algo le caracteriza a Dios es que él es fiel y dice que responderá a su pueblo y dirá responderá Jehová y dirá a su pueblo hay aquí yo os envío pan mosto y aceite algo que ya se había acabado algo que también a los sacerdotes necesitaban de lo cual el pueblo llevaba sus ofrendas sus sacrificios y al mismo tiempo ellos estaban experimentando una gran tristeza un gran sufrimiento ¿por qué? porque no tenían que ofrecerle a Dios y se había roto o se había fracturado esa comunión y al mismo tiempo se estaban muriendo de hambre y ahora Dios les dice que serán saciados va a haber pan va a haber mosto va a haber aceite nunca más os pondré en oprobio entre las naciones algo de lo cual ellos rogaban a Dios que no fueran oprobio entre las naciones Dios les dice nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y aunque Dios restauró a Judá temporalmente como mencionamos hace rato volvieron a experimentar conflictos vino Asiria vino Babilonia y fueron llevados cautivos aquí es una promesa que su cumplimiento va a ser en los últimos días cuando Jesucristo venga por segunda vez y establezca su reino de mil años en esta tierra dice y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas dice el del norte las terribles langostas serán arrojadas y dispersadas por el desierto dice que por el mar muerto y por el mar mediterráneo ahora una vez más Joel está usando esta ilustración esto que están viviendo como el castigo de parte de Dios por medio de langostas para referirles también que el enemigo los enemigos del norte que son Asiria y Babilonia también Dios los iba a echar fuera verdad los iba a los iba a arrojar hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas y no solamente estos reinos sino también en los últimos días en el día del señor se levantarán se unirán las naciones contra Israel y también vendrá del norte pero aquí es donde Dios les dice que los va a destruir y dice que exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas aparentemente el daño bueno no aparentemente verdaderamente si va a ser terrible si van a ser grandes cosas hablando de calamidad de destrucción pero acompáñame a leer el versículo 21 dice tierra no temas y alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas o sea si el enemigo se puede jactar de que hace grandes cosas Dios dice quítate que ahí te voy él hace aún más grandes cosas y le dice tierra no temas alégrate y gózate aquí Dios les les a la tierra le está hablando porque también la tierra clama anhela ser restaurada recordemos que en el capítulo 1 de Joel aunque el pueblo de Judá ponía la tierra aunque la araba aunque la labraba y sembraba la semilla la semilla se secaba pero en esta ocasión no la tierra ya no está seca no está estéril sino va a dar fruto 22 dice animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán frutos los animales clamaban ¿verdad? clamaban por el agua porque dice que los arroyos también se habían secado ya no había pastos no tenían tampoco con qué alimentarse los rebaños del ganado y aquí Dios les dice animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos en otras palabras habrá bendición habrá abundancia y versículo 23 vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio el pueblo de Israel específicamente hablando de Judá en aquellos tiempos obviamente no contaban con todo los utensilios la tecnología con la que ahora cuenta la agricultura o los que se dedican a la labor agrícola antes dependían únicamente de la bendición de Dios de que él enviara la lluvia temprana y la lluvia tardía la lluvia temprana o era en la época de primavera perdón la lluvia temprana era en época de otoño y la lluvia tardía era en época de primavera entonces una servía para cultivar la semilla para que germinara y creciera y la tardía la que es en primavera que es entre marzo abril y mayo era para que diera fruto y todos los años esto representaba la bendición de Dios y esto es lo que a ellos les generaba prosperidad y bendición porque abundaban en semillas en frutos en ganado y obviamente ellos con gozo llevaban sus sacrificios sus ofrendas a Dios de las primicias y de lo que Dios le daba esto era el pacto este era el acuerdo que había hecho Israel con Dios y Dios con Israel que él les iba a bendecir pero ellos a cambio tenían que corresponderle de esta manera a Dios sabemos por lo que hemos leído en el capítulo 1 que ellos dejaron de bendecir a Dios de alabarle y empezaron a confiar en sus propias fuerzas por eso es que Dios les manda las langostas bueno ahora recordemos que aquí que aquí a ellos ser convocados primeramente por parte de Dios a través de Joel para que se arrepintieran porque si no venía otro juicio mayor sobre sus vidas ellos tenían ese temor de que probablemente venía esa destrucción pero aquí Dios les dice a la tierra a los animales y a su pueblo a los hijos de Sion que no teman que no teman sino que se gocen sino que se alegren porque Dios les va a bendecir como antes Dios les va a restituir todo lo que se ha comido esta plaga entonces Dios llama a la tierra a los animales y a los hombres a que arrojen sus temores y a que se regocijen a que no debe haber temor en sus vidas quiero que me acompañes a leer Isaías capítulo 43 versículo 1 que dice así ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú no temas familia no temas hermano hermana no temas eres de Dios Él es tu creador le perteneces Él te formó Él te puso nombre dice aquí en la parte última del versículo mío eres tú simplemente por el hecho de que Él te creó te formó le perteneces pero Él nos ha redimido ahora por medio de Jesucristo y nos ha llamado a ser parte de su familia dice que a los que creen en su nombre y le reciben Él les dio el poder de ser hechos sus hijos nosotros somos sus hijos no somos Israel no somos Judá pero nosotros somos sus hijos porque ahora hemos venido a formar parte de su familia por medio de Jesucristo no temas no temas familia no temas estas son palabras de esperanza que Dios nos da a nosotros en primer lugar que nos ha perdonado cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados cuando nosotros nos hemos arrepentido y venimos humildemente a Él reconociéndole que le necesitamos y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador Él nos perdona y nos hace parte de su familia dice también en Isaías capítulo 41 versículo 10 13 y 14 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia versículo 13 porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha que hermoso y te dice no temas yo te ayudo no temas gusano de Jacob oh vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor no temas familia que encontramos aquí palabras hermosas de parte de Dios palabras de esperanza dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios él te esfuerza él te ayuda él te sustenta familia Jehová es tu Dios y es mi Dios quien te sostiene con su derecha con su mano derecha te dice no temas yo te ayudo no temas porque yo te socorro no temas porque yo soy tu redentor no temas familia él es nuestro Dios él está diciendo a la nación de Judá a los animales y a la tierra no temas al contrario que debes de hacer alégrate dice en el versículo 23 vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios alegraos y gozaos nuestro gozo familia debe de estar en Dios él nos promete que nos va a bendecir abundantemente él nos promete que va a restaurar la tierra él nos promete que echará por completo a nuestros enemigos que los va a destruir pero mientras no llega ese día nosotros tenemos que alegrarnos y gozarnos en Jehová nuestro Dios él es suficiente para que nosotros estemos contentos nosotros debemos mantener una relación con Dios y debe de ser nuestra alegría el estar bien con Dios saber que él está con nosotros que está en nosotros que va con nosotros a todas partes que él nos ayuda en todo que él está al pendiente de nuestras necesidades esto quiere decir que no nos va a pasar nada durante este tiempo antes de que venga Jesucristo no eso quiere decir que no vamos a enfermar no eso quiere decir que de repente no vamos a sentirnos débiles no pero tenemos que alegrarnos porque él es suficiente él es todo familia en él tenemos todo en él debemos de gozarnos acompáñame a leer ahora del versículo 24 al 27 y dice así las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite esto quiere decir abundancia y os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros 26 comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado 27 y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado grandes palabras de esperanza familia primero que nada Dios nos habla que se llenarán las eras de trigo es decir las superficies del campo donde se cultivan serían llenas de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite o sea no solamente van a estar llenos sino van a rebosar van a desparramarse van a estar abundando va a haber abundancia de alimento abundancia de gozo y abundancia de la presencia de Dios abundancia también de alimento abundancia de los elementos necesarios para la ofrenda Dios dice y os restituiré los años ¿verdad? Dios promete restituir todo aquello que algún día hizo daño a nuestras vidas todo aquello que un día atentó contra nosotros que Dios lo permitió y en muchos de los casos Él ordenó que así fuera ¿para qué? para que nos arrepintiéramos para que volviéramos a Dios y para que no nos perdiéramos de estas grandes bendiciones y podemos decir valió la pena todo aquello pero mientras no llegamos a ese momento familia como decíamos hace un momento es suficiente el hecho de tener a Dios con nosotros y que nosotros estemos en Él ¿por qué? porque todavía hay enemigos que nos acechan nuestra carne el diablo el mundo pero un día Dios va a destruirlos completamente así como lo hará con la nación de Judá que va a destruir completamente a sus enemigos les va a restituir todo lo que sus enemigos aquí se refiere a las langostas a la oruga al saltón al revoltón porque es lo que Joel está usando para ilustrar todo lo que viene a largo y a mediano plazo en cuanto a los enemigos o hablando de los enemigos contra Judá pero también dice que comeremos hasta saciarnos si ahorita probablemente haya días haya momentos que comes pero te quedas con hambre porque es poco lo que hay en tu mesa si probablemente hay una enfermedad en ti o en alguno de los miembros de tu familia Dios va a destruir todo aquello no habrá más enfermedades no habrá más llanto no habrá más hambre dice que comeremos hasta saciarnos y alabaremos el nombre de Dios esto hoy lo experimentamos también familia hoy Dios no nos deja sin comer y sabes tenemos que alabar a Dios por todo familia por todo tenemos que alabar a Dios aún por los enemigos que él utiliza para tocar nuestra vida para incomodarnos un poco para dolernos para hacernos sensibles para humillarnos aún en medio del dolor familia aún en medio de la necesidad aún en medio de los problemas aún en medio de cualquier situación tenemos que alabar a Dios porque él es digno todavía no se ha cumplido el tiempo pero un día familia comeremos hasta saciarnos estaremos completamente satisfechos saciados en todas las áreas de nuestra vida hoy es suficiente con el hecho de que Dios nos ha perdonado y estamos reconciliados con él para alabarle y porque no nos ha dejado familia y porque también él responde a nuestras oraciones debemos clamar a Dios él bendice a sus hijos dice también que alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado nunca más seremos vituperados su pueblo el pueblo de Israel nunca más será avergonzado nunca más será vituperado familia hasta ese entonces nosotros también familia hasta ese entonces de repente vamos a ser avergonzados pero debemos de ser avergonzados por causa del evangelio no por causa de nuestras malas acciones no por causa de poner en deshonra o traer deshonra al nombre de Dios por nuestro mal testimonio versículo 27 dice y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca más será avergonzado lo que Dios desea familia es que reconozcamos que Él está en medio de nosotros esto debemos de tenerlo presente todo el tiempo todo el tiempo y con esto nosotros estaremos estaremos conscientes que no estamos solos no estás solo repito estamos todavía en medio de una pandemia estamos tal vez a causa de estos del problema de la pandemia tal vez has perdido tu empleo tal vez alguno de tus familiares quedaron con secuelas probablemente perdiste alguno de tus seres queridos pero no estamos solos Dios está en control de todo aquí dice que conoceremos que en medio de Israel está Dios en medio de sus hijos está Dios en medio de la iglesia está Dios en medio de tu hogar familia está Dios Dios está contigo no estás solo no te sientas solo Dios está contigo y también nos quiere decir que no hay otro tan poderoso como nuestro Dios porque dice y no hay otro en mi pueblo nunca dice y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro no hay otro tan poderoso como nuestro Dios familia no estás solo estás acompañado del Dios todopoderoso el Dios que está contigo y conmigo es el único Dios todopoderoso Dios vive en ti y su presencia está contigo familia amén vamos a concluir Dios se compadece de los que le temen si le temes verdaderamente familia en cuanto te equivocas en cuanto le ofendes vienes y le pides perdón de corazón y entonces Dios te perdona y te bendice y te restituye y te vuelve a dar lo que necesitas y también aprendimos familia que Dios es fiel para ayudarnos en toda situación no debemos temer debemos estar contentos amén vamos a orar amado Dios gracias por tu palabra gracias Dios porque estás con nosotros gracias Dios porque usas diferentes métodos diferentes instrumentos para atraernos hacia ti señor porque la única finalidad que tú tienes para con nosotros es bendecirnos señor es llevarnos a ti señor y que disfrutemos de todas estas bendiciones padre gracias señor en el nombre de jesús amén familia dios te bendiga